La diputada Cintia López Castro. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho el espacio y sobre todo la presencia de la diputada Ivonne Díaz Tejeda por acompañarme en este comunicado que queremos hacer, que es un llamado a las autoridades de seguridad de este país y sobre todo de esta ciudad a determinar qué pasó con la muerte de la persona de la India, el ciudadano Ketan Barabani Shaq, asesinado el 19 de agosto en Viaducto. Se presumía que él tenía una cantidad de dinero, pero seguramente fue notificado en el propio aeropuerto para que lo siguieran. Todos los que hacemos transacciones bancarias en este país, que vamos al cajero, vamos al banco, ya ha habido diversas acusaciones a los propios trabajadores de avisar o, como se dice, de dar el pitazo y avisar e ir por las víctimas. Nosotros queremos ir seguros a un cajero, nosotros queremos ir seguros a un banco sin ser asaltados o queremos ir al aeropuerto y si hay necesidad de cambiar algunos dólares, pues que no se dé este famoso pitazo para que metros después seamos asesinados. Quiero expresar mis condolencias a la República de la India, especialmente expresar mis condolencias a todo el país, al embajador de la India en México, que me ha manifestado su gran preocupación por este asesinato y sobre todo porque no se ha esclarecido qué fue lo que sucedió con esta persona de nacionalidad hindú. Entonces, bueno, pues estaremos… me voy a sumar como legisladora a una marcha que va a ver el día sábado del Ángel de la Independencia al monumento a Gandhi en Chapultepec, donde con más personas que viven en México, que son hindús, pues estaremos manifestándonos, haciendo un llamado a las autoridades de seguridad capitalinas, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Ciudad Pública. No sabemos si hay responsables, no sabemos qué pasó y bueno, pues todos, además, es un camino diario el que venimos todos los días, por ejemplo, aquí a la Cámara de Diputados tomamos el viaducto y los miles y miles de personas que toman el viaducto diario como para que de repente veamos que alguien es asesinado a balazos y que no haya un responsable y que no se diga nada y al otro día todo como si nada. Exigimos también que se implementen cámaras de vigilancia sobre viaducto, porque también hemos recibido muchas quejas de los diversos asaltos en viaducto. Una propia diputada, la diputada Gabriela Soda, también fue asaltada saliendo de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, lo que vemos es que la inseguridad está a tope a nuestro país. Yo creo que el presidente López Obrador tiene otros datos, porque él dice que la inseguridad ha bajado, que nos diga dónde, lo que vemos es que cada día la inseguridad está peor. Entonces, nuevamente me solidarizo con la República de la India, mandando mis condolencias a la familia del ciudadano Ketan, asimismo al embajador de México en la India, que ha sido muy… pues está preocupado por esta situación el embajador Pankaj Sharma. Pues nada más de mi parte es decir que nos sumamos a esta manifestación que hará la embajada de la India con otros ciudadanos. Y bueno, pues los mexicanos tenemos que vivir seguros y también la inversión extranjera, las inversiones, el comercio en nuestro país, pues no va a poder ser, porque ahorita venimos de un evento con el comité de chinos en México, el comercio. Y bueno, pues dicen que no podemos invertir en México porque México está muy inseguro. Entonces, pues es inseguro para los mexicanos, para los capitalinos, para los extranjeros y es muy preocupante también que para los empresarios estemos brindando un clima de cero seguridad. Entonces, hace un llamado a esas autoridades y bueno, pues estaremos ahí transmitiendo el acompañamiento a la marcha con el gobierno de la India, representado a través del embajador. Muchas gracias y cedo la palabra a la diputada Ivonne Díaz Tejeda. Muchas gracias, diputada Cintia López Castro. Mi admiración, mi amistad y mi agradecimiento. Buenas tardes a todos. Me solidarizo con este tema tan preocupante de la seguridad en nuestro país, con el deceso de esta persona, bienvenida, llegada, recién llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aquí a nuestro país, en donde al regresar a la llegada por el camino de viaducto fue acribillado a balazos, un tema que se está haciendo muy común ahora en nuestros días en cualquier parte del país, no nada más aquí en la capital, a donde puedan llegar muchos extranjeros, donde tendrían derecho de traer dinero en efectivo, el permitido legalmente, sin que tengan un riesgo por trasladarlo. Aquí no es la situación de que se tratase de un extranjero, de un hindú, sino de cualquier persona mexicana, de la Ciudad de México, de provincia o de cualquier parte de aquí, de cualquier colonia. Todos tenemos riesgo, todos tenemos ese miedo, esa inseguridad de transitar libremente en las calles. ¿Qué es lo que está pasando? Que este gobierno está coludido con muchas redes de ataque a la ciudadanía. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos una economía viable donde nos dé certeza y seguridad de tener la vida diaria tranquila, recurren a asaltos, a robos y a manifestar todo esto que en México se está viviendo. Es triste porque tenemos un país con todo, tiene una situación geográfica increíble, tenemos muchísimo que hacer y que dar, que internacionalizar. Pero, sin embargo, con este mal gobierno que ha operado en los últimos cinco años, sobre todo más marcado, y por las redes que operen en este tipo de casos, pues los invito a que tengamos el cuidado de ver más de cerca las acciones del gobierno. Bueno, mi sentido pésame a la familia de este empresario hindú, a las autoridades de México en la India, a los representantes de la India en México, por el deceso de este personaje. Estamos en la Cámara de Diputados atentos a cualquier colaboración y pedimos la difusión de este caso que se llegue a resolverse. Muchísimas gracias, diputada, y le daremos seguimiento a este caso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas de Maxi Peláez de TV Azteca. Hola, diputadas. A ver, ¿ustedes piensan hacer contacto con las autoridades del gobierno de la ciudad o de la policía capitalina para precisamente este caso? Y el otro es, ¿cuál es el riesgo? ¿A qué estamos llegando ya que se llegue al nivel de que la comunidad de otros países se manifieste para pedir justicia? Sí, correcto que yo no me había tocado, es como ahora, que un gobierno, la representación de la presidenta de la India en México, porque eso es lo que hace el embajador, pues organicen una marcha ya en nuestro país, una marcha pidiendo seguridad, una marcha pidiendo que se esclarezca, porque no se dijo nada, salió en las noticias, pero no salió un esclarecimiento. ¿Dónde están las cámaras de seguridad que hay en la ciudad? Y nuevamente, pues en viaducto, un lugar tan transitado, donde normalmente ahí vemos a veces que hay patrullas, pues ¿dónde está la seguridad en la Ciudad de México? Por supuesto que hacemos un llamado a las autoridades en materia de seguridad. Estaremos llamando también a la secretaria de Seguridad Pública, a la secretaria Rosa Isela, una vez iniciado el tercer periodo de sesiones. Y bueno, pues sí le vamos a pedir, sobre todo, qué estrategia está haciendo el gobierno, porque no solamente es aquí en viaducto, recordemos Lagos de Morelos. ¿Qué está pasando? No hay una explicación. Al otro día salieron otros desaparecidos, unos dicen que sí eran los hermanos, otros que no, no hay esclarecimiento. En la Ciudad de México, yo les quiero decir, ahora que estoy recorriendo las calles todos los días, van más de cinco personas que tienen Ubers que me dicen, y eso es algo que no se ha manejado, por ejemplo, cómo están asaltando, cómo están robando los vehículos ahora. Y les quiero compartir. Ahora están robándole el teléfono a la gente, piden Ubers desde sus teléfonos, se suben una persona al Uber y diez minutos después les quitan el coche. Van cinco casos que son automóviles, AVEO, que todos coinciden que son la misma marca AVEO. Y yo pregunto, ¿qué se está haciendo en materia de seguridad? Vemos que cada vez hay más asaltos, hay más robo, hay más robo transeúnte, hay más robo en el transporte público. Y lo peor del caso es que tenemos un gobierno federal que sigue diciendo que ha bajado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar que este es el tercer periodo, el tercer año, y vamos a citar también a comparecer a la secretaria para ver qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad. Y bueno, pues yo haré un punto de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México pidiendo expresamente que se esclarezca el caso del ciudadano Ketan Barabai Shah, ciudadano de la India que fue asesinado a balazos en pleno viaducto Miguel Alemán. ¿Pero qué sabor de boca deja que ya la comunidad de otros países salga? Que no hay gobierno, que no hay gobierno, que no hay autoridad, que no responden, que ya otros países tienen que estar, imagínense, ya otros países. Tenemos alerta de inseguridad marcada por Estados Unidos. Se presentó el mes pasado, hay alerta de seguridad para todos los viajeros que turísticamente quieran venir a México, tenemos una alerta de seguridad. Entonces, ahora el gobierno de la India en México pues hará una manifestación el día sábado exigiendo seguridad, que es lo que vemos que este gobierno no está respondiendo y es muy lamentable que tengan que ser otros gobiernos de otros países los que tengan que venir a exigir inseguridad, seguridad en nuestro país. Entonces, lo que vemos es que ya estamos pasando a ser una vergüenza internacional porque las propias autoridades mexicanas no están respondiendo y ahora tienen que venir gobiernos de otros países a señalarnos lo que hay de inseguridad y a pedir que se esclarezcan estos casos. Porque aquí, oídos sordos, ya pasó, esto fue el 19 de agosto, ya pasó una semana y no tenemos razón de qué fue lo que pasó con este asesinato. Y lo mismo, lo mismo vemos con el asesinato del empresario ahí en el propio Barre Pública y vemos lo mismo, se habla de cómo operan personas, le pusieron las goteras que duermen a muchos personas y luego los asaltan. Bueno, ¿quién está combatiendo esos crímenes? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué estrategia de seguridad se está llevando a cabo en el país y específicamente en la Ciudad de México? Entonces, yo les quiero decir que en estos recorridos que he hecho en la ciudad ya hay zonas donde la propia gente te dice, ahí no puede entrar porque está en manos del crimen organizado y ya nadie entra. Entonces, pues sí hacemos un llamado a las autoridades a poner orden porque es una vergüenza que otros países tengan que pedir seguridad. Gracias, Maxi. Tenemos a Jaime Obrejero de W Radio. Buenas tardes, diputada López Castro. Quiero preguntarle a usted como aspirante a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, si ya tiene un poco planeado, ¿qué haría usted en caso de que usted llegara a ser gobernante desde la capital de la República en materia de seguridad? Ha dicho que puede ver más cámaras de seguridad en el viaducto o alguna otra. ¿Tiene usted ya alguna estrategia pensada, por lo menos empezada a vislumbrar para resolver este grave problema que tenemos, no de ahora, sino desde hace mucho en la Ciudad de México? Y por otra parte, quería preguntarle cómo ve a los aspirantes Santiago Taboada, Clara Brugada, Salmón Chartoripsky, González Sirión y algunos otros como adversarios internos. Y si ya tiene usted también el conocimiento de cómo va a ser este proceso interno del Frente Amplio en la Ciudad de México. Esas dos, diputada, por favor. Sí, bueno, pues decirles que parte de mis trabajos en el cargo que también tengo como presidenta de las mujeres parlamentarias, donde he tenido oportunidad de estar recorriendo varias ciudades y parlamentos, les quiero decir que tomaría dos ejemplos de dos ciudades para el tema de seguridad. Primero, a ver, les pongo el país de Singapur. Singapur hace unos años era de los países más inseguros a nivel mundial. Hoy Singapur tiene una política que si eres asaltado te dan dos horas para que te regresen tus pertenencias, no nada más para que detectes a los asaltantes, sino para que se te regrese tus pertenencias. Y el gobierno de Singapur te paga si en más de dos horas no fueron encontradas tus pertenencias. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo convirtieron un país con tanta inseguridad a un país seguro? Muy simple, invirtieron en cámaras, prácticamente en cada esquina hay una cámara. Entonces, si alguien comete algún delito, pues hay un seguimiento inteligente a través de las cámaras. Entonces, yo lo diría, la ciudad se soluciona el problema de seguridad. Primero, si necesitan más cámaras, porque, por ejemplo, ayer salía en las cámaras del Bar República, de cuando llegó el empresario, ahí está grabado minuto a minuto qué fue lo que pasó y eso al final va a ayudar a la investigación, pero no hay las cámaras suficientes para saber qué pasó de ahí hacia el siguiente bar que fue. Y lo interesante sería tener un seguimiento de cámaras que te permita tener un seguimiento puntual de eso. Entonces, Singapur se hace a través de las cámaras. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, te doy el caso que recientemente fui con autoridades de Nueva York, de la alcaldía, a preguntar cómo atienden en materia de inseguridad. Y bueno, como lo hacen es con la policía de proximidad, tienen policías que están destinados en los barrios, en los condados, en el caso de México, en las alcaldías, en ciertas colonias. Bueno, son policías de proximidad donde el policía está mucho más cerca de los lugares y sobre todo en puntos rojos. Y tres, pues sobre todo mayores sueldos. Un policía gana en promedio ocho mil pesos. Entonces, si un policía gana ocho mil pesos y llega el crimen organizado y les ofrece diez veces más de lo que ganan en un mes, pues evidentemente el policía termina accediendo. Entonces, necesitamos mejores sueldos para los policías, necesitamos que más gente quiera ser policía, dignificar el oficio de los policías, brindarles. El otro día platicaba con policías, muchos no tienen seguridad social, no tienen un ahorro, no tienen un seguro de separación, por ejemplo. Y lo que más pedían los policías, que estuve platicando con ellos, es que piden apoyo para sus familias. Entonces, démosles prestaciones, démosles un buen sueldo, démosles un buen empleo para que el policía pueda hacer su trabajo. Y por último, hay ya en otros países donde todos los policías traen una cámara y con una cámara no pueden cometer un acto de corrupción, entonces, porque están siendo grabados todo el tiempo. Y si son detectados que cometieron algún acto, son inmediatamente sancionados. Entonces, si soy jefa de gobierno, me iría por policía de proximidad, traería el sistema de seguridad como lo tiene Singapur, que es un sistema, traería una inversión tremenda en cámaras de vigilancia, con centros de operación que pueda haber un seguimiento de las cámaras, aumentar el número de policías y aumentar el sueldo y las condiciones de los policías para acabar la inseguridad. Y además me dedicaría a dos principales cosas. Si llego a ser yo la candidata, me dedicaría a dos principales, a combatir la inseguridad y a tener un transporte público digno donde esté conectada la ciudad, porque ese también es otro problema. La gente no toma el transporte público también por la propia inseguridad. Y de tu segunda pregunta, Jaime, de los aspirantes, bueno, pues me parece que hay una nueva generación de políticos levantando la mano para la ciudad, lo cual me da muchísimo gusto. Hoy tenemos mandatarios cada vez más jóvenes. Y bueno, pues en el caso de Taboada, en el caso de Adrián Rubalcaba, pues hemos sido compañeros, hemos sido algunos compañeros legisladores, con Santiago, compañero constituyente. Entonces, me parece que somos una nueva generación la que quiere gobernar esta ciudad. Al final somos una generación que conocemos los problemas, en nuestro caso que hemos vivido en la oposición. A mí nunca me ha tocado ver cómo mi partido gobierna en la ciudad. He crecido en la oposición todo el tiempo. Y bueno, pues creo que los aspirantes pues tienen todo para, tenemos todo para ser competitivos para la ciudad. ¿Qué haría un llamado yo? Que el proceso pues empiece lo más pronto posible a la Ciudad de México para que podamos definir la candidatura cuanto antes, porque esta ciudad tiene la gran oportunidad histórica de poderse recuperar y que Morena pierda el corazón, el corazón pues de sus votos, que es la Ciudad de México, que ya los perdió en 2021. Nada más hay que quitarle por completo a la Ciudad de México. ¿No les aclara otro lugar? A ver, creo que la principal cualidad que debe de tener un candidato o una candidata para la Ciudad de México, yo diría que tienen que ser tres cosas. La primera, manos limpias, una trayectoria limpia. Eso es lo primero. Yo en 18 años que llevo en la política, cuatro veces legisladora, nunca he estado involucrada en ningún escándalo. Tengo una trayectoria limpia y no tengo un solo negocio por donde le busquen. Creo que se necesitan manos limpias. Dos, se necesita preparación. Ya no queremos autoridades que no sepan ni dónde están parados. Y tres, se requiere versatilidad. ¿Qué es versatilidad? Que puede estar en Iztapalapa, pero que también puede atender a los vecinos de las Lomas, pero también puede ir a Milpalta, pero también puede estar en Benito Juárez. Y yo no veo a Clara Brugada teniendo empatía, por ejemplo, con los empresarios de la Ciudad de México, con la clase media alta, con la clase media trabajadora de la Ciudad de México. Me parece que Clara ha hecho un trabajo en Iztapalapa, pero me parece que tiene que tener también empatía y conocer las necesidades de la Ciudad de México. Porque quiero decirles otra cosa. Nosotros ganamos nueve alcaldías en 2021 y se partió mucho por el nivel económico. Necesitamos dejar de polarizar a la Ciudad de México. No hay ricos contra pobres. Se necesita una persona en el punto medio que sí pueda atender Iztapalapa, pero que pueda ir a Tepito, pero que también pueda ir con los vecinos de Coajimalpa, o de la Miguel Hidalgo o de Benito Juárez. Y por último, bueno, si la candidata del PAN es nuestra candidata presidencial, pues a la Ciudad de México tendría que ir siglado al PRI. Y esa es una batalla que vamos a dar. Nos toca la candidatura en la ciudad. Bueno, el Estado de México y Coahuila eran dos estados que gobernamos y que en el caso de Coahuila, aún sin alianza hubiéramos ganado. Entonces, me parece que en el caso de la ciudad, pues si es una alianza, se tiene que poner de acuerdo en las alcaldías también, porque ya salieron los distritos de competitividad, que es algo que vamos a estar vigilando mucho, porque hay distritos de competitividad y donde tienen que además cumplir género. Entonces, vamos a estar muy vigilantes de eso. Si el PAN lleva la candidata presidencial, la Ciudad de México tiene que ser siglada por el PRI. Y además nos tenemos que poner de acuerdo en las alcaldías. Entonces, aquí nadie puede solo. Y también invitamos a MC, hoy invitó Xochitl al gobernador Alfaro en Jalisco, pues nosotros también invitamos a que el diputado Chertorivsky se sume a este gran frente por la Ciudad de México. Gracias. Diputada, tenemos dos preguntas más. Gracias, de Víctor Mejía, de Cuadratín. Diputada, buenas tardes. Usted menciona que si llega a ser jefa de gobierno, implementaría la policía de proximidad. No sé si sepa que en Coajimalpa, su compañero Rubalcaba ya lo hace. ¿Qué opina de la forma en que lo está haciendo en Coajimalpa? Y la segunda pregunta es, usted menciona ahorita, después de que le pregunto a mi compañero, de que si la candidata presidencial es panista, aquí en Ciudad de México tendría sed el PRI. ¿No estaría de acuerdo entonces que se hiciera el mismo método que se está haciendo para la candidatura presidencial? Primero, del gobierno de mi compañero, amigo Adrián Rubalcaba, con quien fuimos compañeros diputados juntos. Conozco Coajimalpa y lo que ha hecho. Por supuesto que celebro lo que hace en Coajimalpa. Por eso es uno de los candidatos del PRI. Adrián es el candidato hombre y yo soy la candidata mujer. Estamos listos con hombre-mujer. El PRI tiene para siglar la Ciudad de México. Entonces, Adrián, por supuesto que lo ha hecho extraordinariamente. Hay resultados en Coajimalpa. Coajimalpa es de las alcaldías más seguras en la Ciudad de México. Y además en Coajimalpa, cuando ha habido ciertos delitos, inmediatamente se ha dado con los responsables. No sé si en el 100% de los costos, pero en un gran número de ellos. Creo que el caso de Coajimalpa es un caso exitoso, que por supuesto que hay que poner y hay que mejorar, pero se requiere de más inversión. O sea, lo que necesitamos en la ciudad es que el dinero vaya enfocado a la seguridad, que tengamos muchos más policías, que haya mucha más capacitación, que tengan mejores sueldos, que estén mejores pagados. Hacer este sistema que les digo de las cámaras, pues es un sistema carísimo. Entonces, es verdaderamente caro implementar este sistema. Se tendrá que recortar de alguna parte y se tendrá que ir destinado a combatir la inseguridad. Y la siguiente pregunta fue… Que mencionaba que si quedaba como candidata a la presidencia un panista, una panista que aquí tendría que ser priista. Entonces, no quisiera usted que fuera el mismo método que están utilizando, sino que se ponga un candidato priista. Creo que el mismo método sería útil. También la participación de la ciudadanía. Ya van a estar abiertas las universidades y creo que hacer también foros en universidades y hacer muchos más foros. Y yo diría que sí está bien ese método, pero también estamos abiertos a que haya alguna otra propuesta específica para la capital. Recordemos que el promedio de edad de la capital es 33 años. Entonces, creo que el candidato o candidata a la Ciudad de México tenemos que ser una persona sumamente empática con los jóvenes. Y los jóvenes están muchos en las universidades, muchos en media superior y muchos fuera que no están estudiando, que hay que platicar con ellos. Entonces, vamos a ver si es el mismo método. Lo que urge es ya tener las bases para tener candidatos pronto. Una última pregunta de Ferdamián de Milenio. Gracias, buena tarde. Diputada, en este contexto de la contienda electoral por la Ciudad de México, se habla crecientemente de la posibilidad de que Ricardo Monreal sea el candidato de Morena como premio de consolación una vez que sea arrasado en la contienda por la candidatura presidencial. La pregunta es si esta figura, que sin duda es relevante a nivel nacional y también local, le metería presión, le metería preocupación al Frente Amplio por México. ¿Es un rival duro de vencer? ¿Sería un rival duro de vencer, Monreal? Yo creo que habrá que esperar. Habrá que esperar si sí Morena le da a la Ciudad de México. Habrá que ver si los militantes de Morena le van a dar la candidatura a la Ciudad de México. Y bueno, pues todos los rivales, pues no hay rival chiquito, creo que todos los rivales son importantes. Aquí es como el Frente, como nosotros vamos a contrarrestar esa propuesta que trae Morena y cómo vamos a pedir un cambio en la Ciudad de México. La gente ya está muy cansada de Morena, ya quieren un cambio, pero también se van a fijar en el candidato-candidata. Entonces, si Monreal es candidato, estamos listos para ganarle a Monreal. Bueno, ya fue mi alcalde en la Cuauhtémoc, ya fue mi alcalde en la Cuauhtémoc y yo era diputada local. Ya me tocó también atraparlo en Ecatepec. No sé si se acuerdan de la elección del Estado de México, donde ahí cuando detuvimos a su chofer con dinero en efectivo, pues ahí yo estaba en Ecatepec, en el Hotel Las Américas. Entonces, pues no le tengo miedo a Monreal, seguro le gano. Gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.